El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura adelanta las obras de restauración integral del Teatro Colón para que pueda ajustarse a los nuevos requerimientos culturales, escénicos, musicales del siglo XXI. Toda esta primera etapa consistió en la restauración integral de los espacios fundamentales del Teatro Colón como son el vestíbulo principal, el foyer, la fachada del Teatro Colón. Mejoraron sustancialmente las condiciones de acceso y también en este momento, de acuerdo a la legislación vigente, garantiza plenamente la accesibilidad a personas con limitación reducida. Nosotros buscábamos era la recuperación de los valores de la misma fachada y adicionalmente esta plazoleta que como ustedes pueden ver en la periferia pertenece al parqueadero de los visitantes de la zona que se convierta en una plazoleta que realmente sea para el disfrute de los ciudadanos del común. Es el premio más importante que hay a nivel nacional para el Gremio de Arquitectos. Es sin lugar a duda un reconocimiento tanto de la comunidad nacional como internacional a un proceso absolutamente correcto y bien hecho. Es una puesta en valor del Teatro Colón como joya arquitectónica, de un trabajo de recuperación, de memoria. Es un reconocimiento a la labor de unos profesionales que estuvieron al servicio del ministerio quien apoyó en todo momento la realización de esta obra. En este momento se está ejecutando la segunda etapa. La segunda etapa consiste en toda la ampliación, modernización y adecuación de la caja escénica del Teatro Colón y posteriormente en una tercera etapa que en este momento está en desarrollo y está en estructuración se pretende hacer la ampliación del Teatro Colón. Estamos empezando a realizar algunas actividades en el calentamiento de la apertura del teatro. Vamos a empezar a hacer algunos conciertos en la fachada del Colón, tenemos unos proyectos con el vestuario del Colón, algunas exposiciones planeadas. Van a encontrar lo que es el testimonio estilístico de toda una época y adicionalmente van a encontrar un teatro totalmente renovado. Uno de los retos más importantes es de qué manera un edificio de fines del siglo XIX se adapta a las condiciones actuales a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura y cómo sin afectar sus valores patrimoniales, estéticos, lo pudimos llevar, respetando todas las normas, a condicionarlo para que siga vigente por muchísimos años más. Gracias. 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 Gracias.